En este video tutorial vamos a aprender a instalar plugins dentro de Quasar Framework Si has trabajado con Vue.js sabrás que cuando queremos instalar un plugin simplemente podemos utilizar Vue.use y el plugin que estamos importando Una vez lo hemos hecho, después podemos acceder al plugin desde nuestro código, podemos utilizar sus componentes, etc. Esto es así de sencillo en Vue.js y en Quasar Framework no es que sea mucho más complicado, pero hay que hacer unas configuraciones adicionales Para entender bien cómo funciona todo este proceso vamos a instalar este plugin Vue.uson.code.on dentro de nuestro proyecto Lo podemos instalar con npm o con jar y vamos a ver la instalación sencilla para entender cómo funciona un plugin dentro de Quasar Framework Lo primero que tenemos que hacer es instalarlo Después tenemos que crear un archivo boteable, como ya explicamos anteriormente, que son los archivos que se guardan dentro del directorio boot En este caso le vamos a llamar Vue.countdown. Bien, escribimos este comando, pulsamos Enter y se habrá creado nuestro archivo justamente en el directorio boot Vamos a abrirlo y podemos ver que nos dice que aquí podemos importar lo que deseemos En nuestro caso vamos a hacer el import de la dependencia que acabamos de instalar Y además podemos utilizar también, si lo necesitamos, Assign para hacer el export default de todo lo que contiene este archivo de aquí Aquí Quasar nos pasa una serie de datos en el contexto donde tenemos acceso a la app, tenemos acceso al router y también por ejemplo tenemos acceso a Vue.js ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es decir que Vue.use y aquí vamos a utilizar la dependencia que acabamos de instalar Que es justamente esta de aquí. Y además le vamos a decir que el componente se va a llamar TimeAgable Bueno, mejor dicho le vamos a llamar así, una cuenta atrás Vamos a reemplazar este trocito de código y vamos a poner aquí Vue para poder utilizar la instancia de Vue que nos ofrece Quasar Framework dentro de esta función Habiendo hecho esto lo que tenemos que hacer ahora es ir a nuestro archivo QuasarConfig Y donde tenemos la sección boot tenemos que añadir este archivo de aquí Simplemente escribimos el nombre del archivo Sin la extensión, simplemente el nombre y podemos guardar Levantamos el servidor Y si revisamos la consola podemos ver que no tenemos ningún error, todo está bien Así que vamos a ir a nuestro componente, al componente en este caso vamos a ir a páginas y a la página index Para poder utilizar aquí el componente que acabamos de instalar En este caso su uso es exactamente igual que cualquier otro plugin Si revisamos la configuración que hemos hecho le hemos dicho que le vamos a llamar Countdown a nuestro plugin Lo hemos vinculado al archivo QuasarConfig Y aquí simplemente tenemos que utilizarlo tal y como lo hemos dicho Con la etiqueta que nosotros hemos registrado Bien, así podemos decirle cuando va a finalizar en 10 segundos Tenemos aquí el objeto de tipo time que nos va a dar acceso a toda la información Minutos y segundos Aquí podríamos ver el tiempo restante por ejemplo Y cuando se ejecute este template aquí Con el slot finish vamos a decir tiempo conforme ya ha finalizado Por lo tanto una vez llegue a cero el plugin pondrá tiempo Y con ello habremos terminado esta clase, este videotutorial Y habremos aprendido a hacer la instalación de plugins dentro de QuasarFremwork A través de los archivos boteables ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!